Bueno, vámonos con otros temas, ya está la maestra Jessica Díaz de León, como todos los martes en este su comentario. Maestra, ¿cómo estás? Feliz de la vida, mi querido Enrique, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias, maestra. ¿Y de qué va el comentario? Pues fíjate que yo creo que está pasando lo que te comenté que podía pasar con Xochitl Galvez, que era el efecto globo y que se iría desinflando, dijimos, al tiempo, y creo que lo estamos viendo, se está, ha venido apagándose o es lo que yo veo, y creo que se debe a que de verdad Enrique se la creyó o se cree inmaculada. O sea, ella cree que los señalamientos que se le hacen en el tema de su tesis, de los contratos de sus empresas millonarios mientras fue alcaldesa, el precio risible por el que obtuvo su casa, o sea, todo esto parece que para ella fuera un tema de guerra sucia, pero todo está sustentado, todo está comprobado. Entonces, ella y su equipo lo minimizan porque en esta cultura de, pues, moches inmobiliarios ya lo naturalizaron, entonces ya no lo ven mal, Enrique, y esto, pues, me parece que le ha, es lo que ha hecho que le haya bajado la popularidad de quienes sí la creían realmente diferente y se dieron cuenta, pues, de que no es así porque le están mostrando lo que realmente sí pasó. Y otro factor, Enrique, que ha sido fundamental para que se vea este descenso, al menos mediático, de Xochitl Galvez es que sus seguidores dicen que es un suceso en redes sociales, y sí, es cierto que tuvo momentos que fue trending topic, pero hace muchos días que ya no es una tendencia. Incluso te voy a dar unos datos que me parece que son importantes, que lo sepa tu auditorio. En Facebook, Claudia Sheinbaum tiene un millón cuatrocientos mil seguidores, y Xochitl tiene quinientos mil seguidores, nada más. En Twitter, o bueno, ahora X, esta red social de Elon Musk, Claudia tiene dos millones setecientos mil seguidores, y Xochitl tiene setecientos mil, setecientos cuarenta y cuatro mil seguidores. En TikTok, Claudia tiene un millón cuatrocientos mil, y Xochitl tiene ciento sesenta y siete mil. O sea, lo que te quiero decir es que es infinitamente mayor lo que tiene Claudia a lo que tiene Xochitl. O sea, en todas las redes hay mucho más. Y luego, otro dato importante, es que en Facebook, Enrique, lo que invierten en pauta los políticos es público, y Claudia en su página no le ha metido un peso, y Xochitl ha pautado más de cuatrocientos anuncios desde junio, que da un valor en pesos a un millón y medio, más o menos en publicidad. Ahora, ahora, pueden decir, Jessica, tú eres de la cuatro T, por eso le estás tirando a Xochitl. Yo no le tiro, esta información es pública, mi querido Enrique. Esto está completamente transparentado. Y tan no le voy a la cuatro T, ni a una ni a otra, que yo soy una analista política plural, que de hecho, pues fui nominada a un Napolitan Victory Award por un premio al mérito a la excelencia, al periodismo político, por un artículo donde hablo justamente de Claudia Sheinbaum, con el tema no resuelto de la línea doce del metro. O sea, lo que expongo de Xochitl es porque ninguna candidatura puede estar sustentada con alfileres, y menos una candidatura presidencial. Y me parece que en el caso de Xochitl es lo que estamos viendo, que no hay sustento, no es que le estén haciendo guerra sucia, es que no hay cómo demostrar lo contrario de cada golpe que le están dando, mi querido Enrique. Bueno, ahí está, yo, habrá quien comparta, por supuesto, tu opinión y tu análisis, habrá quien no, finalmente en buena medida, esa es la idea de exponer un punto de vista, ¿no? Enriquecer el propio... Claro, bueno, la información que estoy dando, al menos de las redes sociales, pues es información pública que ahí está. Sí, exacto, no es un tema de filias y fobias, estás expresando algo, pues que es una realidad en el mundo cibernético. Ojalá la próxima semana podamos hablar de este reconocimiento que te hicieron, maestra. Será un placer, con mucho gusto y muchas gracias, pero no lo digo en tema de presunción. No, 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 pero oye, pero... No, 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 sino porque fui también muy estricta con Claudia y por eso, pues fui nominada, a eso me refería. No, yo te voy a decir algo, tú no lo presumes, pero nosotros sí presumimos al equipo que tenemos, así es que déjanos presumirte, ¿sí? Te agradezco mucho. Muchas gracias, maestra. Jessica Díaz de León, como todos los martes. Gracias, Jessy.